Este miércoles 12 de mayo sesionará el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos y a petición del secretario general Luis Almagro se abordará el caso de Nicaragua. ¿Qué puede esperar el régimen y la oposición de la sesión del Consejo Permanente de la OEA esta semana? Nuestro colega Elmer Rivas conversó con Norman Caldera, ex canciller de la República. Veamos lo que dijo. Gracias doctor Caldera por conversar con la audiencia de esta semana. La resolución de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en octubre de 2020 presentó siete recomendaciones al régimen de Ortega para devolverle la credibilidad al sistema electoral. Sin embargo, ninguna de esas fue tomada en cuenta por Ortega y este jueves el secretario general Luis Almagro rechazó las reformas electorales que aprobó el orteguismo y la elección de los nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral, que todos ellos y ellas son afines al Frente Sandinista. Y esto porque va en contra de los principios y las recomendaciones de la comunidad internacional y de la misma OEA. ¿Qué se espera de la convocatoria que hizo Almagro al Consejo Permanente para el próximo miércoles? El inicio de la aplicación de lo que han dicho la Unión Europea y la OEA de que si no hay condiciones correctas ellos no vienen a observar y si no vienen a observar no van a aceptar los resultados de esta elección. Va desde una declaración del secretario y del Consejo Permanente en el sentido de que no se atendió la resolución de la Asamblea General. Recordemos que el Consejo Permanente está por debajo de la Asamblea General y no puede tomar decisiones que le corresponden a la Asamblea. Entonces el Consejo Permanente va a emitir resoluciones una más. Algunos van a rasgarse las vestiduras y decir otro papel para el Muro de los Lamentos. Yo siempre he dicho que aquí en Nicaragua deberíamos de tener un Muro de los Lamentos que va a hacerle competencia al de Jerusalén. Si tomamos todas esas resoluciones que han salido lamentando la actuación. Pero lo que sirve es para indicar para dónde va el camino. ¿Tiene la OEA capacidad para obligar a Ortega a revertir esa ley y hacer una verdadera reforma electoral? Bueno, tienen este dicho de que uno puede llevar al caballo a río, pero no lo puede obligar a beber. Y eso se aplica aquí, pues, meridianamente. Entonces, ¿la OEA ya agotó sus herramientas de gestión diplomática o aún existe algunos otros elementos de presión? Bueno, enviámonos en el espejo de Venezuela. Cuando el gobierno, cuando Maduro no aceptó llevar las condiciones correctas, le desconocieron la elección. Y en este momento hay una gran cantidad de países que no lo reconocen como jefe de Estado. Y, por favor, no me vengan de vuelta con la situación. Bueno, pero ahí sigue Venezuela. Sí, Venezuela es un país petrolero, rico en recursos. Nicaragua no los tiene. La comparación termina ahí. ¿Cuenta el secretario de la OEA con los votos para aplicar la Carta Democrática a Nicaragua y desconocer al régimen de Ortega? Es que no es necesario. Vamos a establecer esto. Una cosa es desconocer a un régimen que está electo democráticamente, que ese sería el caso, repito, formalmente, de aplicar a Nicaragua para desconocer al presente gobierno, el gobierno que termina el día de enero del 2022. Otra cosa diferente es simplemente no aceptar las condiciones de las elecciones y desconocer los resultados de esa elección. Y en ese momento lo que se necesita fue, igual que cuando lo aplicaron con Venezuela, 18 votos y no 21. Y los 18 yo creo que sí los tiene. ¿Hasta este momento, hasta dónde llega el consenso de la OEA en relación a la crisis de Nicaragua? Ha sido muy fuerte. He tenido oportunidad de hablar con embajadores y la reacción ha sido muy dura. Doctor Caldera, ¿qué rol juega la oposición política nicaragüense en la visión o en las decisiones que puede tomar la OEA sobre Nicaragua? Yo creo que la oposición de Nicaragua lo que tiene que hacer es darse cuenta de una cosa. Lo que tiene que hacer una oposición es encontrar al candidato que es capaz de derrotar al actual. No necesariamente es el más inteligente, ni es el mejor, ni es el más capaz de hacer maravillas por el país, porque de todas maneras en cinco años, en el desastre que lo va a encontrar, a duras penas se va a poder comenzar a hacer algo en el siguiente periodo. Es el que tenga los votos y por lo tanto se necesita urgentemente que salga la encuesta y que diga quién es el que tiene la capacidad de derrotar al régimen. Porque ese debería de ser el candidato. Olvídense de si partido o no partido, si alianzas o no alianzas, a ese candidato es el que hay que apoyar. Y para eso sí hay tiempo, si salen las encuestas ya. ¿Y si la oposición o un sector de la oposición decide participar en la elección bajo las reglas de Ortega y sin el aval de la OEA, estarían legitimando la estrategia de Ortega de ir a elecciones sin garantía, sin transparencia y sin competitividad? No. Yo creo que aquí se tiene que ir a votar y no dejar espacios abiertos. Ya en Venezuela aprendimos también otra lección de que no se deben de dejar espacios abiertos. Aquí hay que ir y hay que estar presente y hay que depositar el voto porque si uno deposita el voto tiene oportunidades de reclamar. Si no deposita el voto es como entregarse. Ya se acabó. Vamos a ponerlo de una manera. No es lo mismo decir, y digo por decir un nombre al azar de cualquiera de los diez, no es lo mismo decir el gobierno se robó las elecciones, que decir el gobierno le robó las elecciones a Medardo Mairena. Si el gobierno se le robó las elecciones a Medardo Mairena, estamos hablando de una cosa diferente para la comunidad internacional. Si no van, entonces lo único que van a decir es se robó las elecciones. ¿Y qué? Usted mencionaba una cosa es el tema de la legitimidad, otra cosa es que se le aplique la Carta Interamericana, la Carta Democrática a Nicaragua. ¿Cuál es el camino que se vislumbra en este momento? El desconocimiento de un gobierno que no surge de unas elecciones libres. Como dije, eso pasó en el caso de Venezuela, lo hicieron con 18 votos, no con 21 que son necesarios para aplicar la Carta a un gobierno que se reconoce que fue electo democráticamente, y se reconoce que fue electo democráticamente porque los nicaragüenses se abstuvieron y no fueron a votar. Pero eso no va a pasar en este momento, ¿eso pasaría después del 7 de noviembre? No pasaría formalmente sino hasta el 11 de noviembre en que va a haber una reunión en Guatemala donde van a estar los cancilleres. ¿Y mientras tanto qué podemos esperar de la OEA? Mientras tanto, si ya hemos aguantado dos años y medio, esperar cuatro meses, cinco meses más, eso es lo que vamos a tener que hacer. La iniciativa de ley Renacer, que aglutina el consenso bipartidista norteamericano, ¿será una herramienta diplomática de presión útil para obligar a Ortega a ofrecer apertura a la oposición política en las elecciones o es una iniciativa que llega muy tarde? Yo creo que todas las iniciativas que aparezcan en este contexto para lograr un cambio son buenas y nunca son tarde. Es asunto de que sepan hacer llegar el mensaje. Si las demandas de la OEA fracasan y Ortega continúa con su juego político, ¿qué le resta a la OEA? ¿Buscar una negociación después del fraude? Yo creo que ahí en ese caso difícilmente tienen, digamos, negociaciones en el sentido de prolongar la situación. Ellos se van a pronunciar, pero caigámonos de ese puente cuando lleguemos a él.